Buenas noches, mi nombre es Raúl Alberto Avellaneda, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Instancia, UNAT. Pertenezco al CEDAS José Acevedo y Gómez. Este video es una manera de ensayo para la materia de evaluación del software, el cual hago referente al conocimiento que tengo sobre los temas del curso, pues de algunas unidades. No existen todavía herramientas que permitan estimar de una manera exacta antes de comenzar un proyecto de software y cuál es el esfuerzo que se necesitará para desarrollar un programa. Entonces, en ese orden de ideas de la unidad 1, calidad de software, puedo determinar que en la creación y ejecución de algún software hay variantes a evaluar tales como Funcionabilidad, que sirva, que tenga un propósito, ejecución, que sea práctico, eficaz, rápido, confiabilidad, que haga lo que debe hacer, disponibilidad, que funcione bajo cualquier circunstancia, que tenga soporte, que tenga apoyo a un costo menor o igual al que el usuario está dispuesto a pagar. De la misma unidad de la ingeniería web, puedo evaluar algunos aspectos como que tenga utilidad, que sea una página asertiva con el contenido, que tenga facilidad de navegación, buena apariencia, una estructura clara, información actualizada, una rapidez elocuente de descarga y de subida, si en determinado momento la utiliza. Funcionabilidad con pocos clips, interactividad e información de contacto para mejoras continuas. Bueno, espero poder colaborarles en todo lo que se me alcance. Un saludo cordial.